Nos separan ya de las 12 y ahora ya tengo aquí a mi lado a Alexis Ojeda Díaz, él es el administrador y el encargado del sistema de calidad del colegio Arena Sur. Muy buenas tardes Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina, muy buenas tardes y gracias a la PCR por invitarnos a participar en este programa contigo. Bueno, yo estoy encantada de que estés aquí, ya sabes que me gusta que vengas cuando quieres para informarnos a todos y además hoy vamos a hablar de algo muy muy interesante para todos los padres que nos están escuchando, vamos a hablar del Summer Camp 2016 del colegio Arena Sur. Sí, efectivamente, ya lo tenemos listo, de verdad que no lo curramos, como se dice ahora, durante más de dos meses planificando con mucho cuidado las actividades en distintas edades y ahora presentamos en nuestro Facebook y en la web y en los medios con los que colaboramos porque creemos que es una oferta necesaria para que el verano no sea solamente descansar, que es fundamental, sobre todo después de un duro año escolar, sino que esa diversión y ese descanso se compagine con una formación en inglés, sobre todo con una buena creatividad, imaginación y unas actividades que puedan desarrollar facultades y competencias que necesitan los niños también en verano. Un año más, Alexis, pues se crea este Summer Camp y además viene, como siempre, cargadito, ¿verdad? Sí, como verás, en el folleto que también está en el trabajo, tenemos dos posibilidades. Este año matriculamos a niños desde dos años, bueno, también incluso a algunos más pequeñitos. De uno a diez. De los dos, sobre todo que caminen, ¿no? Tenemos una pequeña guardería, nuestro Arenas Baby, pero sobre todo en las edades de cuatro, cinco y hasta dos, diez años, programamos un verano por semana, como hacéis aquí, pues de Youth in Future, Aventura de Piratas, no lo voy a decir en español para que nos entiendan todos. Sí. Explorando el Universo, una semana especial de deportes, después una semana de cuentacuentos y teatro y por último la semana de la naturaleza. Lo que creemos es que los niños tengan una actividad temática en la que hacen talleres de robótica, por ejemplo, programar con Lego es una actividad muy costosa de programar. Tenemos especialistas en programación de robots y los alumnos, poquito a poco, también con los iPads que ponemos a su disposición por grupo. Sí, porque sabemos que el Colegio de Arena Sur siempre está a la última en tecnología y ya que esto, bueno, pues todos los niños ya tienen móvil en las manos iPad, pues hay que sacarle... Hay que utilizarla para divertirse. Yo, una de las cosas que siempre nos dicen los alumnos cuando llegan al verano, al colegio, es, puedo llevar mi teléfono móvil, sobre todo aquellos que lo tienen, estamos hablando de 8 a 10 años para arriba. Nosotros, mi hijo, por ejemplo, no lo dejo ahí en el colegio, tampoco se autoriza durante el curso a llevar, a utilizar dispositivos de telefonía, pero sí los iPads. Entonces, lo que nosotros queremos es que los iPads que están disponibles para nuestros alumnos también en verano lo puedan usar lo que fueran, los que continúan en nuestro verano y los que se incorporan de otros colegios. Hay muchos que vienen de vacaciones al sur, muchas familias que están buscando, pues, no solamente la rutina diaria de la playa, sino al menos un horario que sea compatible la lectura, el inglés. Bueno, pues por eso, nosotros ofrecemos una rutina diaria de inglés. Alexis, perdona, podemos decir entonces que no solo es para los alumnos que estén matriculados en el Colegio Arena Sur, sino para todos los niños que quieran apuntarse, ¿verdad? Que sus padres... Claro, de hecho, el 80% de nuestros alumnados, unos 80-90 alumnos que van cada año, son de otros centros, porque no hay una oferta, digamos, o no creemos nosotros, en la que se combine la diversión, por supuesto, con seguridad, todos los profesionales son formados y tienen la titulación obligatoria el resto del año, y después tenemos especialistas, por ejemplo, ya a partir de 10 años en deporte, que sería la modalidad Sport. Ahí, ¿verdad? Que no se hace tanta inglés, tantos talleres como aquí, como hemos hablado de talleres creativos, de teatro, talleres de alfarería, la semana de la naturaleza, sino que ya enfocamos, para mayores de 10 años, enfocamos al fútbol, hacemos un clínico especializado en fútbol y vamos a esto. Y, bueno, todos, eso sí, todos, unos y otros, los más pequeños y los más grandes, disfrutan de la piscina y del comedor, que está incorporado. Las instalaciones, sin duda, pues son maravillosas, ¿verdad?, para todo esto, para realizar un campus de esta categoría, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es una oportunidad para las familias, dejarles un ambiente muy seguro, están climatizadas las aulas, obviamente en julio, y ya no podemos alcanzar algunos días, sobre todo si están las rachas esas que últimamente nos acosan. Hace mucho calor en el sur, ¿eh? Podemos llegar a una temperatura que hace necesario que estén, bueno, pues en zonas climatizadas, la piscina, hay un pavión cerrado y, bueno, sobre todo, creemos que lo más interesante es que la preparación de la programación didáctica está hecha con mucho cuidado, con mucho material que se pone a disposición de los alumnos para hacer sus actividades. Cada día es diferente, ¿verdad, Alexis? Para tenerlos entretenidos, para que aprendan, se diviertan. En estas empresas, los miércoles, vamos todos a una excursión a la playa, muy cerca, a las burras, una playa muy tranquila, y vamos los mayores de cinco años a la playa, y, bueno, hay fiestas como la fiesta de las pumas, la fiesta del circo, la fiesta de los piratas, hay disfraces, hay, bueno, talleres de hacer pizzas, talleres de gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué significa para ustedes que tantos padres depositen, la confianza, ¿no?, de dejar a sus hijos en...? Bueno, pues lo mismo que, obviamente, supone el resto del curso escolar. Tenemos ahora mismo 600 alumnos en el colegio, para nosotros es un éxito contar con tanta confianza cada año, y tenemos que mantenernos en ese espíritu de la mejora continua, ¿no?, que es lo que nosotros, a través del sistema de calidad, que también incluye el curso de verano, pues pretendemos. Tenemos la obligación también de los equipos de fútbol, que tenemos ahora nuestro cada día escolar, de hecho, el otro día se proclamó campeón en nuestro colegio, el Bessing Club, jugó este sábado, y, pues, en el último partido, pues, nos tocó hacer el cantar de la abrión a los equipos, en este caso, del Hacendario, y les ofrecemos también a ellos hacer, y a todos los clubes que quieran, un clínico de nosotros de fútbol. ¡Gracias!